¿Estás listo? No deberías tenerlo, así que si aún no lo tenés estate muy atento a este vídeo que seguramente te va a resultar muy útil, así que ¿Qué te parece si lo vemos juntos? Dale, vamos Bueno comencemos por los cinco aspectos positivos por los cuales deberías comprar star citizen, el primer punto es la experiencia gráfica y visual Si realmente en algo destaca a star citizen es en este aspecto, ofrece al jugador una experiencia visual casi única, planetas, lunas, asteroides, enormes estaciones espaciales, naves, vehículos, bueno, todo con una espectacularidad y nivel de detalle digno de ser admirado y un escalón arriba por encima de cualquier competidor Muchas veces se suele llamar a star citizen el screenshot simulator, algo irónico lógicamente Pero es que hasta los jugadores más viejos, aquellos que podríamos decir han experimentado casi todo, siguen sorprendiéndose con los paisajes, los entornos, su majestuosidad Haciendo que por partida alguna captura sea guardada para la posteridad A veces solo basta con salir a volar por alguna superficie de una luna o planeta para admirar de forma relajada esos entornos que como te dije harán de star citizen uno de sus puntos más fuertes El segundo punto es la libertad de juego Otro aspecto fuerte en star citizen es la experiencia que puede tener el jugador en cuanto a la libertad en este universo abierto, vamos a llamarle así de momento Cualquier punto que visualices en star citizen más cerca, más lejos, más pequeño o más grande A todos ellos vas a poder llegar con tu nave, vas a salir de ella, caminar por él, explorarlo e interactuar con el entorno Las posibilidades en este aspecto son increíblemente amplias Y esto no se reduce solo a este aspecto, sino que forma parte de un conjunto de características con las cuales vas a quedar realmente impresionado Imagina tener una moto espacial, un vehículo, una nave mediana y otra más grande Ahora bien, tomas la moto, la metes dentro de la nave mediana al igual que el vehículo Y luego esta nave la metes dentro de otra más grande Para de esta manera con esta última irte a explorar el universo Que de momento vale la pena comentar, solo cuenta con un sistema pero en un futuro habrá muchos más Ahora bien, para no exponer la nave grande a ciertos riesgos Sacas de forma física y no virtual la nave mediana Y al llegar a una luna distante aterrizás y ahora sacas el vehículo que a su vez tenía la nave en su interior Si, realmente algo espectacular digno de una película Y además a todo esto tenés que sumarle la experiencia multiplayer Que vas a poder vivir junto a otras 49 personas Ya que cada instancia en Star Citizen es de 50 jugadores Bueno, como te digo, la experiencia en este aspecto es otro punto fuerte en Star Citizen Y que es difícil de contemplar hasta que no la experimentas vos mismo Otro punto por el cual deberías comprar Hoy Star Citizen es por el potencial que este promete de cara al futuro Realmente puede transformarse en una muy buena inversión El presente muestra al proyecto con aciertos y errores como todo desarrollo, por supuesto Pero cuando se hace un balance en el transcurrir del tiempo Sin dudas que le augura un próspero futuro a este maravilloso juego Con algunas tecnologías que van innovando en el campo del desarrollo de videojuegos Y otras por salir que podrían innovar aún más todo esto Star Citizen se basa en un motor de juego que podríamos decir ha sido rediseñado a nuevo Lo que permite que todo esté por hacerse y que el único límite hoy en día Sea la infraestructura o mejor dicho las instancias de Amazon Que es lo que utiliza hoy Cloud Imperium Games para montar el juego Como se sabe los recursos en estas instancias virtuales no son finitos Y aquí no será la excepción Tecnologías como el server machine de lograrse Harán que este problema sea cosa del pasado Y hasta podríamos decir que en juegos de la magnitud que presenta Star Citizen Se transforme en un verdadero ojito Pasando al punto número 4 Y ya que mencionamos la inversión Este punto a favor es para la transparencia que ofrece el proyecto Como se sabe Star Citizen comenzó como un proyecto crowdfunding allá por el año 2012 Si no conoces la historia del proyecto te dejo un video por aquí arriba Para que sepas de qué trato todo y cómo se ha llegado a los 350 millones de dólares hoy día Pero volviendo al tema Star Citizen comenzó como un proyecto crowdfunding Con el tiempo las expectativas fueron superándose Las metas también Como así también la cantidad de bakers O sea jugadores que al menos han comprado un pack de juego para apoyar el proyecto Y de paso tener acceso al juego Con metas monetarias que fueron superándose Como te comentaba Con creces unas a otras El juego que en un principio sería una cosa Terminó transformándose en algo ambicioso de gran escala Hoy en día se ha llegado aproximadamente a los 350 millones de dólares Y todo esto como te dije Ha apoyado pura e íntegramente por la gente Los jugadores que confiaron en el proyecto Por ende nobleza obliga podríamos decir Y otro aspecto a favor En este caso para la empresa que se encarga del desarrollo de Star Citizen Es como brinda la transparencia en el proyecto Con información que va llegando semana tras semana Si bien es cierto que a veces los roadmap pueden sufrir algunos retrasos O cambios de último momento Algo que suele frustrar a parte de la comunidad Esta transparencia no se brinda casi en ningún otro proyecto Y es otro punto fuerte a destacar Por último en el punto número 5 Voy a destacar a la comunidad El último aspecto bueno que tiene Star Citizen Como te dije es la comunidad En la misma siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte sin lugar a dudas Una comunidad muy variada Con gente de diferentes nacionalidades e idiomas Como regla general podríamos decir que es una comunidad bastante sana Aunque nunca faltará ese troll que quiera joderte Obviamente Sucede en todos los juegos Y aquí tampoco es la excepción También destacar que como la vida misma en Star Citizen Suele existir una grieta sana entre fanboys y críticos del proyecto Cada uno con sus fundamentos Pero ambos unidos en el mismo punto Seguir, jugar y disfrutar de este universo El promedio de edad en la comunidad de este juego Suele ser más elevado de lo normal Y podríamos promediar entre 30 y 40 años Aunque vas a encontrar personas obviamente de todas las edades Este promedio de edad también aporta mucho Para que el ambiente en general se torne serio Y con un buen nivel de debate en lo que el juego refiere Ahora vamos con los puntos negativos Por los que no deberías comprar Star Citizen en este momento En el punto número 1 voy a mencionar la falta de contenido El juego actualmente se encuentra en una etapa alfa Estado por el cual seguirá por unos años más Obviamente al encontrarse en esta situación Su contenido es limitado Por lo que si sos nuevo seguramente te vas a sorprender Con cada cosa nueva que vayas viendo, experimentando Pero con el correr del tiempo quizás te aburras Por caer en la monotonía de la repetición de misiones Y contenido o la falta de variedad del mismo Esto llega a tal punto en ciertos momentos Que muchos jugadores terminan montando su propio contenido Inventando misiones, roleos o cosas similares Hoy en día no existe nada dinámico en el juego O sea, todo lo que vemos está digitado de forma manual Por los desarrolladores Por lo que una misión que hayas hecho Seguramente la vuelvas a ver y hacer muchas veces Otro punto aquí es que en instancias de 50 jugadores Que es el máximo que hoy tiene Star Citizen A veces las misiones también escasean Llegado a este punto podrías hacer minería Para bueno, ganar algunos créditos O realizar trading Aunque este último se ha mostrado roto Y con muchos bugs en los últimos parches Y precisamente hablando de bugs Pasamos al segundo punto De por qué no deberías comprar Star Citizen en este momento Y sí, los bugs ¿Cuántos juegos has jugado y habrás puteado Por ese maldito bug Que te impidió que saques el arma Que no puedas abrir el mapa de ese mundo abierto Que estabas jugando Que tu avión no baje el tren de aterrizaje O cuando tenías al enemigo en la mira Te trague la tierra Bueno, en este aspecto Star Citizen tampoco es la excepción a la regla Como toda alfa Los bugs son moneda corriente Y a veces parece que acá En Star Citizen se multiplican Obviamente esto jode de forma seria La experiencia de juego Que un jugador puede tener y sentir Que no abre el mapa Que no puedo saltar a destino Aterrizo y me explota la nave llena de mercancía Le disparo al NPC Y este ni siquiera se entera No puedo salir del asiento de la nave Quedé atrapado atravesado en la plataforma Bueno, estos son algunos de los bugs Que podés encontrar Pero te aseguro que a veces hay muchos más Y que sumados a lag Y de sincronización Que también suele haber Como te dije antes Acaban arruinando de forma literal La experiencia de juego Haciendo que lo cierres Y regreses en el próximo parche Para ver las novedades Topándote nuevamente con viejos y nuevos bugs Para volver a marchar nuevamente Y así crear un círculo interminable El punto número 3 Será el idioma en el cual se encuentra hoy Star Citizen Actualmente el juego se encuentra en inglés Y aunque sé que estás pensando Que esto no es un impedimento Para ser jugado Recuerdo Hay que ser inclusivo Y pensar en todas aquellas personas Que no manejan el idioma inglés Ni tienen tampoco por qué hacerlo Obviamente Claro que son las reglas de juego Y hay que aceptarlas En un futuro el juego será traducido al español Cuando pase a una etapa más avanzada No quiero decir gol Ya que el mismo Chris Roberts Fue el encargado de decir Que Star Citizen No debe llevar etiquetas Que son cosas del pasado Entonces me pregunto Por qué le llamamos alfa Bueno Mejor sigamos Esta traducción al español Será solo en textos No así en los audios En los que se mantendrá El idioma original Se han visto versiones De Star Citizen Traducidas por completo Al idioma ruso y chino Todo íntegramente Hecho por la comunidad Lo que entonces pareciera A priori no ser Un imposible Ni difícil de implementar Solo será cuestión de tiempo Para aquellos que no manejan Otro idioma Que puedan disfrutar Del juego traducido al español Y hablando de tiempo Pasamos al punto número 4 Y este refiere Al tiempo de desarrollo Del proyecto Y la paciencia Que hay que tener con el mismo Claramente Si sos un jugador Que quiere un juego completo En la brevedad Star Citizen No es para vos Si algo hay que tener Con este juego Es paciencia No solo por sus bugs O retrasos Sino también Por el tiempo Que tiene por delante En cuanto a desarrollo Refiere Es un proyecto A largo plazo Que comenzó Allá por 2012 Luego en 2016 Todo debió cambiar De una forma radical Y podríamos decir Que allí comenzó Todo lo que vemos Hoy en día Si tenemos en cuenta Otros grandes juegos Han pasado muchos años Para que vean la luz Debiendo sortear Muchos problemas En el camino Generando críticas De todo tipo Y en algunos puntos Desesperanza Por parte de sus seguidores Aquí Star Citizen Tampoco será la excepción Se han ido sorteando Diferentes problemas No solo técnicos Sino también legales Retrasos Que generaron frustraciones En la comunidad Y obviamente Críticas basadas En el tiempo transcurrido El cual no se mostró Proporcional Al contenido suministrado Por esto La paciencia Es vital En cada jugador Que quiera comprar Hoy en día El juego El quinto punto negativo Es el hardware Que debe tenerse Para correrlo Y esto abre Un abanico de opiniones A favor Y en contra A favor Desde el punto de vista De la calidad gráfica Y amplitud De posibilidades Que tiene el juego Debe de tener Que sostenerse Con algo Obviamente No podemos Pretender correr El juego Con un i3 De tercera generación Y 8 gigas De ram Hay cosas Que son lógicas Pero también es cierto Y aquí las contras Que a veces El consumo Es verdaderamente Exagerado En mi caso Personal Poseeo un i9 9900 Con 32 gigas De ram Entre otros Aspectos técnicos Que por cierto Si te interesa Todos los datos De mis equipos Están abajo En la descripción De los videos Y bueno Por momentos De forma increíble Solamente el proceso De star citizen Me consume El 80% Del cpu Junto a unos 15 o 20 gigas De ram Si una verdadera locura Por suerte Esto no es permanente Pero esos momentos En que estos picos De consumo Suceden Se sienten Y con creces Entonces En estos momentos Donde la optimización No es algo primordial Mientras se desarrolla Todo este universo Los equipos Son los que más Sufren Debido a las altas Especificaciones Para correr De manera decente Star citizen Y no todos Tienen grandes O costosos equipos Si bien Existen entornos Virtuales Donde podría Correrse el juego Esto para mucha gente Es costoso Sobre todo En latinoamérica Por último Voy a añadir Un sexto punto Pero este Es muy personal Podría decir Este punto negativo Tiene relación Con la falta De servidores En latinoamérica Por lo que Todo el subcontinente Americano Debe recurrir A servidores Situados En estados unidos O en su defecto Europa O Australia Algo similar Ocurre con Asia Que también Carece de servidores Y por esto Ya ha existido Un reclamo La falta De servidores En latinoamérica No es por una falta De infraestructura Ya que Amazon Cuenta con su infra En Brasil Lugar donde La mayoría De los juegos Alojan sus instancias Tiempo atrás Hicimos esta pregunta A la espera De que algún desarrollador Logre contestarla Ya que no es Un tema menor Que a pesar de haber Obtenido una enormidad De votos Gracias a todos Ustedes Jamás fue respondida Si bien se comprende Que es un alfa O que no generen Instancias en estos lugares Por ahorro De dinero No hubiese estado De más El responder Esta cuestión En lugar de evadirla No solo esta vez Sino una vez Anterior Que también Tocamos el tema En la plataforma Oficial De Spectrum Recordemos Que cuando se tiene Un pin alto Este no solo Afecta al jugador Que lo sufre Sino que varios Jugadores con un pin alto Pueden afectar Al resto De los jugadores Y la instancia Misma Por lo que Si sos un jugador De Latinoamérica O Centroamérica ¿Por qué no? Está acostumbrado A jugar con un pin Normal Que no supera Los 50 O 60 Milisegundos Tampoco Deberías comprar Star Citizen En este momento Aunque esto Lógicamente No es un impedimento Para disfrutar Del juego Que te vuelvo A recordar Se encuentra En estado Alpha Pero bueno Podría traerte Diferentes problemas Sobre todo Si sos amante Del Dog Pie O todo lo que Requiera Una latencia Normal El veredicto Final acerca De si deberías O no comprar Star Citizen Lo voy a dejar Bajo tu criterio Esperando Que todo lo que Te he comentado Te haya servido O aportado Algo Para despejar Algunas dudas Bueno Hasta acá El video del día de hoy Como te digo siempre Espero que te haya servido Gustavo Y sobre todo Informado Ya sabes Que de ser así Podes dejarnos Este like Para valorar Nuestro contenido También podes Compartir el mismo Para ayudarnos a crecer Y si no Estás Suscripto O suscripta Porque no Te invitamos A hacerlo Recordá también Que podés Seguirnos en Twitch O en otras redes sociales Que vas a encontrar Abajo En la descripción De este video Y ahora sí Sin más Como siempre Nos despedimos Deseándoles A todos Y todas Una muy buena Y gran vida Y ya saben Ciudadanos Ciudadanas Comandantes Cuídense Sean legales Y si seren alverso Pueden seguros Adiós ¡Suscríbete!